Hace dos meses está la imagen peregrina, está recorriendo las parroquias de la ciudad. En esta semana todavía está en la parroquia Sagrada Familia, para luego pasar a la parroquia María Auxiliadora el próximo fin de semana. Y a la vez, la imagen de cada fiel, incluso algunas de la parroquia, va visitando instituciones, casas, peregrinando y llevando un mensaje, que es el lema de este año que hemos tomado para la fiesta patronal, asociado al lema de nuestra diócesis, queremos, el lema es este, unidos en el espíritu, caminamos hacia la paz. Es algo que anhelamos, es un ideal, pero también sabemos que, además de proyecto, hay muchas cosas que ya las personas con fe viven en torno a la fe y buscan este camino de paz en medio de este mundo complejo en que estamos viviendo actualmente. Así que uno de los motivos de la novena de este año justamente va a ser pedir esta paz y que la Virgen nos ayude a convivir, a vivir como hermanos, a ayudarnos, a valorarnos, que es algo que todos necesitamos, creo, en este tiempo, ¿no? Sobre todo las familias, los jóvenes y las personas que también necesitan de la ayuda de la fe para sostenerse en las dificultades. Así que nuestra novena comienza el día 7 de julio. Hay previos actos así de preparatorios, pero propiamente la novena comienza el día 7 y a lo largo de los 9 días tendremos la visita de todas las parroquias de la ciudad y representantes de las parroquias del interior, además de áreas de pastoral y distintos eventos para los jóvenes, para los niños, incluso una visita de la Virgen del Carmen de la imagen peregrina a la localidad de Alberti, que también solemos unirnos a la ciudad vecina y justamente para pedir también por ellos y por todos los hermanos con quienes compartimos continuamente nuestra vida cotidiana acá en Formosa.